La Junta de Gobierno reunida esta mañana ha tomado varias decisiones en las que querría destacar en esta rueda de prensa algunas. La primera ha sido la aprobación de las ayudas directas a hosteleros y taxistas que suman un total de 1.100.000 euros y que podrán solicitarse en los próximos 15 días de forma telemática. También hemos decidido la aprobación inicial de la ordenanza de vehículos de movilidad personal. Esta norma, que es pionera en la región y una de las más novedosas en España, regula el uso de patinetes eléctricos incorporando toda la normativa nacional. La aprobación inicial se llevará al próximo pleno. Por tanto, el texto de la ordenanza de vehículos de movilidad personal avanza, según su redacción inicial, y tiene entre sus principales aspectos la obligatoriedad del casco, el seguro, prendas reflectantes, la prioridad del peatón y el establecimiento de los 15 años como edad mínima para circular en este tipo de vehículos. Además, hemos tratado también en la Junta de Gobierno, al final ya de los asuntos del orden del día, sobre el homenaje de la ciudad a dos personas de las que nos sentimos muy orgullosos. Hemos decidido iniciar el expediente para conceder la medalla de oro al médico e historiador José María Rubio Paredes. Hemos propuesto también que María Dueñas sea declarada hija adoptiva de Cartagena. ¿Cómo se van a censar los vehículos de movilidad personal? Nos consta que se va a hacer por códigos QR, finalmente, estaban valorando varias opciones y se está copiando el modelo alemán de identificación en códigos QR. Es competencia de la Dirección General, por lo tanto, tenemos previsto que en septiembre ya pueda estar vigente esta ordenanza. La regulación contempla máximo 25 kilómetros por hora y prohíbe la circulación de los mismos en aceras y zonas peatonales. Pues hasta 200 euros. El órgano competente está ya desarrollando también una ordenanza que regule desde tráfico las sanciones administrativas.